Puro sabor de la invasión colombiana Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, temerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar A veces pienso que tú nunca vendrás Es el destino que me lleva hasta el final Contenerte y besarte Contenerte y besarte Y entregarle todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón